Muy buenas tardes, aquí estamos en la casa de tío Manuel. Tío, ¿cómo estás? Estoy bendecido. Muy bien, pues gracias por recibirnos tía Anita y Deye que están aquí también. Y pues la gente ha preguntado mucho, dice, ¿dónde está Manuel? ¿Dónde se fue? Y bueno, vinimos aquí en el sur de California a visitarlos. Tío, una palabritas para los amigos. Pues un saludo para todos los amigos que nos conocen y que han preguntado por mí. Preguntones, pero todos los amigos. Sí. Le decimos, pues aquí estamos en Riverside. Sí, en Riverside, cerquita de Riverside. Sí, y aquí estamos Anita y yo. Pues ya no estamos cerca de aquella familia. Estamos cerca de la familia de Beye, mi hija. Y Denny también está cerca. Así que estamos muy contentos. Acércate tía, vente para acá para que te miren. Aquí está tía Anita también, haciendo este saludo. ¿Cómo estás tía? Bien, gracias a Dios. Dios ha sido bueno. Nos ha dado la fortaleza y nos ha ayudado. A mí a él le quedan unas cuantas cositas que le van a hacer todavía. Pues que ha avanzado bastante. A manera de testimonio, nos está diciendo Beye que ya te quitaron una pastillita por ahí, otra por allá. Entonces estás en muy buenas manos. Primeramente la mano de Dios y pues también de los médicos aquí en California. Y pues a manera de que la gente pregunta por ti, por tu salud, están orando por ti, tío. Bien, gracias. Desde mensajes que llegan desde Brasil, de mensajes a mí en mi canal y diciendo salúdanos a Manuel. Entonces quise aprovechar esta oportunidad para que tío Manuel y tía Anita les den un saludo a Latinoamérica y a México. Seguro que sí, saludamos a todos los países que nos miran, que están en sintonía con la programación de mi sobrino Jorge. Y esperamos que sean bendecidos allá en la Patagonia, allá donde estén, en Bolivia, donde se encuentren. Que el Señor los bendiga. Y oren por nosotros para que el Señor nos ayude. Realmente me quedan unas cuantas operaciones que tienen que ser en mi cuerpo para, yo no sé para qué. Para estar mejor. Para estar mejor. Pero ahorita estamos esperando que el Señor nos ayude para salir al otro lado. Pues tío, estamos muy contentos de que ahora ustedes están bien cercas. Tío Manuel estuvo en Arizona y pues ahora estás con tus hijos aquí en el sur de California. Y pues están en la mano de Dios y estamos muy contentos. Y gracias por recibirnos en su casa. Gracias. No fue tan fácil salir de allá. Ay, no quería salir de Tuxol, ¿no? No, pero le echo de menos. Pero Dios ha sido bueno para nosotros y nos dio otra casita por aquí. No, hombre, está hermosa esta área aquí. Sí. No vamos a decir dónde exactamente. Pero en el sur de California están ellos muy bien. Puedo decir que están bien cuidados. Tienen un lugar muy bonito. Están cerca de Beye, la hija de ellos y los muchachos. Y la familia en general, ¿no? Los Santana. Sí. Están por aquí también. Sobrinos. Sobrinos. Odín. Y todos. Bueno, pues nada más un saludito. Dios se tiene que sentar. Bendiciones. Bendiciones a todos ustedes. Nos vemos. Chao. Bueno, pues tuvimos un tiempo excelente en la casa de tío y tía Manuel y Anita. Estuvimos platicando bastante mientras comíamos unas empanadas salteñas que son de Bolivia que nos encantaron. Y hablamos sobre lo que mucha gente no conoce. Y voy a tratar de ser breve. Tío Manuel y Santiago Stevenson grabaron en dueto una producción allá por, creo yo, que son los 70s. Y en esta producción ellos cantaron Más Allá del Sol. Después tío Manuel hizo esta misma producción, pero él solo, con música más moderna, ya dijera yo, en los 2000, con una calidad excelente. Pero hay una compañía, para aquellos que no conocen sobre lo que está sucediendo, para que usted me entienda más fácilmente, usted se acuerda del Hombre Araña, se acuerda de Superman, de Batman y Robin. Bueno, hay una compañía actual acá en Hollywood que ellos hacen series como extendidas de los superhéroes, le llaman ellos, ¿no? Una de las series ahora le llaman a ellos Moon Knight. Aquí está la foto. Esto lo produce Disney. Está en el área de Hollywood. Y estas series son muy famosas. Los muchachos, la gente los miran y ellos hacen series. Serie 1, serie 2, serie 3. Entonces, en una de las series, en la serie número 5, ellos, al terminar este episodio, era un episodio triste, en el cual el muchacho, pues, parece que estaba muriendo o iba a morir, pues, le pusieron esa música, ¿no? De Más Allá del Sol. Y hablamos un poquito sobre eso. Así que les pongo aquí un poquito del clip de lo que sucedió en esta serie de Marvel que se llama Moon Knight. Muy bien, que estén bien. Bendiciones. Hasta luego. Más Allá del Sol Más Allá del Sol Más Allá del Sol